¡Wooow! No se puede tomar a la ligera Estamos aquí para hacer las cosas bien Y eso es lo que vamos a hacer Pasamos súper rápidamente por el patrocinador del canal Gracias por apoyarlo Y vamos a esos consejos ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico Pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos Y un 5 de 5 en Trotscore La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Hacenme caso He leído varias de las reviews Y la gente está realmente contenta Abajo en la descripción tendréis un link Con además un descuento de 2€ En la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades No hacen trucos, no hacen cheats Y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción En esta guía os va a servir tanto Si sois novatos como si sois veteranos ¿Me oyes? En serio, te va a ayudar Como veis son 1.282 Y esto en menos de 24 horas Y subo vídeos He subido como 4 vídeos Así que hacedme caso que podría pasar de los 90 fácilmente Porque me quedan un montón de cosas para hacer Pero hey, hey, paso a paso Lo primero Hazte con el artefacto Este lo obtienes completando la aventura principal Vale, nada más entrar en esta temporada Te obligan a jugar un campo de batalla Aunque puedes salir Vale, básicamente complétalo Ves al CLM Y obtén este artefacto Con él podrás ir aumentando la bonificación de poder Y hasta que no lo obtengas no irá subiendo Así que obténlo cuanto antes Luego, asegúrate de que tu espectro Tiene la ventaja luz cegadora En nivel 6, vale Es decir, la máxima Esta aumenta las ganancias de experiencia en un 12% Muy importante Yo por ejemplo la temporada anterior lo había cambiado Que ya tenía mucha experiencia Y tenía por ejemplo este de nivel 6 de crisol Que te da prismas al sacar precisión Así que bueno, básicamente aseguraos de tenerlo en el nivel 6 El de conseguir experiencia Al margen de eso Ya teniendo el artefacto y el espectro redis Ya podéis empezar a farmear Lo primero que tenéis que saber Es que el nivel base de esta temporada es 1250 El nivel máximo temporal es 1300 Y luego el máximo hito es 1310 Vale, es decir Que hasta 1250 Puedes subir haciendo cualquier tipo de actividad Es decir, cogiendo cualquier tipo de equipamiento azul peculiar Vas a subir Así que lo mejor es que hasta el 1250 No gastéis recompensas poderosas o pináculo Mejor subir haciendo cualquier otra cosa Como sectores perdidos O partidas de disputa Cualquier cosa rapidita Una vez que lleguéis al 1250 Hasta el 300 Vale, 1300 Solo podréis subir consiguiendo poderosas Ahora, hay montones de fuentes de recompensas poderosas Y vamos a pasar por todas Y oye, sé que muchos sabéis de ello Vale, pero hay que pasar por todo Al final, después de esto Os voy a comentar varios tips Que os servirán 100% Pero como os digo Paso por paso Vale, así que empezamos con Crisol Antes que nada Os recomiendo hacer gloria Antes que las otras ¿Por qué? Porque gloria os recompensa con poderosas Vale, completando 7 rondas Ganadas De gloria Obtendrás poderosos Y es mejor obtener primero los poderosos Que el osito Vale De cualquier modo Si no es algo que os preocupe Pues como queráis Vale Por ejemplo Si se está acabando la semana Completa los que puedas Vale, ya está Pero lo mejor sería primero poderosos Y luego hito En todos los casos Vale Luego Tenemos los de la vanguardia Que tenemos el normal Os pide completar 3 de estos Con el elemento de la semana Os da un equipamiento hito El ocaso Os da el poderoso Al completar un tanto por ciento Vale Me parece que eran 3 de leyenda Dependiendo de la dificultad Os dan más o menos Y luego el hito Os lo dan al conseguir 100.000 puntos En cualquiera de los casos Los campos de batalla Os dan múltiples recompensas Vale He visto gente por ahí comentando Que solo os da Al conseguir 3 victorias O 6 Pues no Al menos hasta 9 victorias Y probablemente Eventualmente Haya un hito Vale Esto es el primer día de temporada Como os digo Entonces A las primeras 3 victorias Os darán un equipamiento poderoso Nivel 1 A las 6 Os darán un equipamiento poderoso Nivel 6 Perdón 2 Y a las 9 victorias Os lo darán de nivel 3 Vale Así que podéis farmear un puñado ahí Y luego los gran maestros Estarán disponibles Al 16 de marzo Pero como no Os darán también El equipamiento De hecho no Esto supongo que será Igual que el ocaso No es que los demás Os pueden dar las En los materiales Luego pasando al gambito Como siempre Os pide completar 3 Para el equipamiento hito De nuevo Tratad guardarlas hito Para el final Vale Veis que he completado varias Con este personaje Pero porque voy a saltar Directamente al próximo Y eso de hecho Es uno de los trucos Para subir rápido Ahora os explico En fin Aquí encontraréis La de barix También equipamiento poderoso La desconocida También os dará Equipamiento poderoso Vale Es muy fácil Obtener estas Al margen de eso También tenemos Las cacerías Os dan poderoso E hito Vale Si la completáis En dificultad maestra Y luego La cripta Os dan varias Recompensas hito Vale Sigue recompensando Con hito Además de las emulaciones También os da Recompensas hito De nuevo Tratad guardarlas Vale Luego El cuervo Sigue dando Equipamiento antiguo Poderoso Vale Es decir No es exactamente hito Vale Pero servirá para subir De nivel al menos Hasta el 1300 Vale No sé exactamente Si esto puede hacerte Subir hasta hito Creo que no Vale Porque no habíamos visto Todavía el antiguo Poderoso Pero que yo sepas Solo hasta 1300 Además de eso También tenemos En la torre Varios Que puedes obtener Vale Tenemos El del nómada Os pide 8 contratos Del gambito Para el equipamiento poderoso Hawthorne Nos pide 5000 puntos De experiencia Luego El armero Os pide 8 contratos De la armería Shax 8 contratos Del crisol Zabala 8 contratos De la vanguardia Y al margen de eso O si otro punto importante Que os recomiendo Esto es más para Conseguir experiencia Es que vayáis al archivo De aventuras en la torre Y consigáis cuantas más Mejor Vale O sea aunque Sean algunas que os hayáis dejado Porque ya las has completado Con otro personaje Da igual Porque al principio de temporada Siempre va bien Cuanta más experiencia mejor Así que os recomiendo Coger cuantas más Pueda descargar Y ir completándolas Mientras hacéis cualquier otra cosa Luego también tenemos La mazmorra profecía Con las recompensas ¿Cierto? Así que hay un montón Vale Y de hecho Las mazmorras De la luna Y el trono despedazado Ya no dan Hito Vale Pero las armaduras Ahora vuelven a caer Con buenos estados Os lo recuerdo De hecho Vuelven a recompensar Con el emblema El espectro Y la carcasa ¿Vale? Si lo haces solo Sin morir O subí guías recientemente Es un temita aparte Pero bueno Si que a algunos Os importa Y si tenéis La temporada anterior También está disponible La misión heraldo Que también Os recompensa Con equipamiento Hito Hay montones De fuentes Hito Ahora Importante Sabiendo ya Todas las fuentes Que hay ¿Vale? Hay otra serie De formas De subir de poderosos ¿Vale? No solo completando Estas cosas Por ejemplo Si os vais a Crisol De hecho Lo que más os recomiendo Es que juguéis Las listas De bueno Realmente lo que mejor Se os dé Si os da bien competitivo Completando partidas De competitivo Vais a subir Muy rápido Porque además Subiendo de rangos Os darán mejores recompensas Si hacedme caso Muy muy rápido Subiréis de nivel Tanto de experiencia Como de poder ¿Vale? Hasta el 1300 Luego Las otras También os servirá Subir de valor ¿Vale? Quizás no tan rápido Pero bueno Crisol Y las partidas rápidas Siempre son un buen método De subir rápido De nivel También Están disponibles Los nuevos desafíos De temporada Que os recompensan Con un buen puñado De experiencia ¿Vale? Así que recordad Completadlos Cada semana ¿Vale? Cada semana Van a aparecer Nuevos de estos Echadles un ojo Al aparecer Y asegurados De completarlos Y ahora Muy importante No recojáis Las recompensas Del pase de temporada Hasta que os merezcan La pena ¿Qué quiero decir con eso? Si por ejemplo Tú tienes Toda la armadura A buen nivel ¿Vale? Ponle que en 1280 Por decir algo Y tienes esta pieza A 1274 Lo que quieres hacer En ese momento Es ir al pase de temporada Y sacar las botas Si las has sacado antes No vas a poder hacerlo ¿Y por qué? Porque si sacaras las botas A 1280 Sería la pieza Que más nivel Te subiría ¿Vale? Por eso lo mejor Es que guardéis Todo el equipamiento Del pase de temporada Y cuando tengas Una pieza De nivel Que tengas que subir Más que el resto Entonces decides Si cogerla o no Yo de hecho Muchos los voy a guardar Para el final final Para cuando esté a punto De llegar a 1300 Porque hasta 1300 Te puede servir El guardar estas cositas Lo mismo Con las otras clases ¿Vale? Con los otros personajes De hecho Aquí tengo el paquete entero ¿Vale? Entonces eso es lo más recomendado Y luego Si queréis Apurar al máximo Una vez hayáis hecho Todo lo anterior mencionado ¿Vale? Guardando esto y todo ¿Vale? Ya tengáis todas las poderosas Ejito Saltáis al otro personaje Y le pasáis las armas De hecho No hace falta Que paséis las armas Para que cuente el poder ¿Vale? La base de datos Lo cuenta automáticamente Y básicamente Las recompensas Que obtenga tu próximo Personaje Serán superiores Con lo que Al repetir Todo lo que os he comentado Con el otro personaje Obtendréis un nivel Aún mayor Y lo mismo Con el tercer personaje Y básicamente Puedes llegar a 1300 Muy fácilmente En esta primera semana ¿Vale? Y 1310 Incluso en la próxima Bueno El hito se consigue Un poquito más difícil Pero sí Es muy Muy fácil Subir de este modo ¿Vale? Con los truquitos Que os he comentado Del espectro Subir de experiencia Otro punto muy importante Es recoger Todos los contratos Que podáis Cada vez Que se reinicie ¿Vale? Cada día Hay nuevos contratos Diarios Recogerlos Para subir experiencia Rápidamente Finalmente Unos últimos consejos O detalles Son que Para empezar Hay varias Ventajas En el pase Que os aumentan La cantidad De experiencia Que obtenéis ¿Vale? Así que si estáis Guardando muchos contratos O Eso ya Depende de como lo queráis ¿Vale? Por ejemplo Si estás a punto De pasar del nivel 15 Al 16 Yo guardaría los contratos Hasta llegar al 16 Para subir un poquitín Más rápido Eso ya es apurar Al máximo ¿Vale? Pero Como os digo Se va a traer Todos los consejos Ahí están Y al margen de eso Habrán aún más actividades Que os permitirán Subir de nivel Ito ¿Vale? Es decir Llegarán nuevos campos De batalla Y nuevas formas De subir Así que atentos A las próximas semanas También Y sobre todo Al estandarte De hierro Ahí llegan 4 contratos Ito Y ahí 100% Puedes aprovechar Para subir Los 3 personajes Además de cualquier Otro evento De temporada Y eso Es todo Quizás Tengáis algo más Que añadir En los comentarios Pero ya sería Apurar al máximo Pero A todos nos gusta Apurar al máximo ¿Vale? Al menos si eres un Guardián excepcional Y sí que lo sois Así que Decidme en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Vale? ¿Qué más añadiríais a esta guía? Si fueseis vosotros Suscribíos si no lo estáis Porque lo estáis ¿No? Si no lo estáis Suscríbete Bendiciones De a tu madre Que la quieres A tu padre También de vez en cuando Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!